Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Ante centenares de mujeres chiapanecas, el candidato a diputado federal por el 12 distrito electoral por el Partido Revolucionario Institucional, Antonio de Jesús Díaz Satie, anunció que pedirá cárcel para la candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, por el robo del dinero destinado para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Están. Hemos recorrido este distrito, hemos recorrido la ciudad y vemos con mucha tristeza un gran abandono. Un gran abandono a colonias. Desde luego una gran inseguridad que pone en riesgo la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas y que hay una ausencia total de la autoridad municipal. La autoridad municipal que tuvo la confianza del pueblo de Tapachula en la elección anterior no está. Se fue, está buscando otro hueso, como dicen aquí las compañeras. Y Tapachula abandonado. Y eso no es posible que lo permitamos. Las colonias abandonadas. El programa de calle para siempre, no es de que calles para siempre, sino calles para siempre. Es un programa federal, compañeros. No es un invento de aquí, es un programa federal. Pero es un programa federal que se hace en donde no hay, en donde no hay calles. No en donde hay calles. No van a levantar lo que es donde ya está pavimentado, donde ya hay calles, donde hay desarrollo y abandonan las colonias urbanas, que son más de 400 en el municipio y que no tienen ningún desarrollo. No tienen luz pública, no tienen vigilancia, no tienen drenaje, no tienen agua potable. ¿Con qué cara nos vienen a pedir el apoyo? ¿Con qué cara quieren ser autoridad estatal? ¿Con qué cara quieren que volvamos a confiar en ellos? No tienen cara para pedirlo. Si algo vamos a pedir para ellos es la cárcel. Eso es lo que hay que pedir. Y se lo vamos a pedir a nuestro amigo El Güero. Se lo vamos a pedir al gobernador, al Güero Velasco. Que haga justicia en Tapachula. Porque todos los recursos no sabemos dónde están. Y la ciudad está abandonada. Y tienen el descaro de venir a poner la cara aquí para decirnos que cumplieron con nosotros. No cumplieron, lo que van a cumplir es su condena. Eso van a cumplir. No somos un pueblo agachado. Y nosotros no somos un partido que se enfrenta ni que anda de criticón. Sabemos asumir cuando perdemos y le damos paso a la responsabilidad que el pueblo, la mayoría del pueblo les dio. Pero este es un gran fraude al que nos han hecho. Yo quiero decirles que cuentan ustedes con nosotros para la lucha, para la recuperación de Tapachula. Que tenemos muchísimo que hacer. Y para eso, desde luego, hablamos de zona rural, que no hay créditos. Ya lo estamos escuchando de Josefina. Necesitamos una banca de desarrollo. Miren ustedes, el campo ha dejado, en los últimos 12 años o 15 años, de aportar más o menos entre 10 y 12 mil millones de pesos a la ciudad. Porque no hay una banca de desarrollo. Porque están los agricultores condenados a que nos regalen dos bolsas de urea. A que nos regalen una bolsita de semilla. Y hacemos unas colas tremendas. Y todavía nos piden que votemos a fuerza por ellos. Porque si no, ese programa nos lo quieren. No van a poder hacerlo. De ninguna manera. La candidata del PAN es la que estableció el programa. Ella dice que es dinero de ella. Ella dice que ella lo inventó. Ella dice que ella... La verdad es que aquí sabemos que sí se robó el dinero del STAN o no lo sabemos. ¿Dónde está el dinero del STAN? Desde luego que tenemos que contestarles. Cuando dicen... Deberían de tener vergüenza. Cuando dicen que el PRI... Que el PRI es el viejo PRI. El viejo PRI lo tienen ellos. Vean ustedes y revisen a los amarillos. Ahí está Bartlett. Ahí está el viejo PRI. Y nos acusan a nosotros. Con información e imágenes. Edith Marisol, Miguel Vázquez.